de una niña bonita que su perfecto quiere aportarse más que era atravesar hacia lo que quería y nunca hizo caso a mi papá y al pasar los años ella comenzó a gustar que su cara empezaba a cambiar por cada escala es una parecida y sus dientes se movían sin lugar un lunar con pelos en la frente le salió con su nariz impresionante grande le creció y en una bruja se convirtió es una bruja es una bruja por suerte mal la bruja se convirtió alguien en la bruja alguien en la bruja quiere rengase por lo que le pasó aplaudanme ¿cómo eres? porque son jóvenes porque no la crees aplaudan aplaudan decidiosas y al pasar los años ella comenzó a gustar que su cara empezaba a cambiar así por cada travesura aparecía una verruga y sus dientes se volvieron del lugar un lunar con pelos en la frente le salió su nariz impresionante grande le creció y en una bruja la bruja se convirtió a la bruja de brujas es una bruja por suerte mal la bruja se convirtió